Y entonces, Víctor Cruz está conectando elevado hacia el jardín de la derecha, va hacia atrás del jardinero derecho, sigue hacia atrás del jardinero derecho, se mete en la zona de seguridad, la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola cuadrangular aquí para Candelario. Está conectando batazo profundo por el jardín izquierdo, la bola... se va elevando, se va elevando... ¡El Oso! En unos minutos. Conecta, elevado a jardín central, Bonifacio, va hacia atrás, Bonifacio sigue hacia atrás, lo voló la pelota, viene doblando por tercera base, viene para el plato aquí, el corredor y anotó Núñez, doble el batazo para Henry Rutia. Se fue al corredor, here's the pitch, se metió debajo, la bola está en el aire, el left fielder llegó, capturó y terminó el partido. Es una victoria para el equipo de las estrellas orientales, cinco carreras por dos. Brugal, batazo entre el right centerfield, va buscando la bola, el center también al right, la bola picó y chocó contra la pared, va doblando de tercera para la goba el corredor, el disparo lo intercepte el intermedista, entró cómodo Gustavo Núñez, con la primera para el equipo de las estrellas, doble revolcador de Jaymer Candelario. A excepción de Alfaro con su jorrón, batazo de fly altísimo, va atrás el left fielder, sigue atrás la bola, se fue del parque, despegando el corredor de primera, el picheo le tiró a 20 batazo que viene buscando rápidamente, Pache no puede, la bola pica buena, entró Alfaro desde tercera, con la tercera para los tígeres, hay hit, los tígeres y batea Dairon Blanco, quien es el bateador Brugal, al primer lanzamiento elevó para el bosque derecho, allá está el jambinero Flores, Gustavo la pelota picó, el hombre que estaba en segundo, le damos lo de tercera para la goma, cortó la pelota el jambinero derecho para la tercera, el de primera y todo el mundo a salvo. Cuatro, el martes aquí en el Tetelo Vargas, descolgado, con el entonces balazo elevado en territorio del left centerfield, allá está el jambinero y lo atrapa, se acabó el juego amigos, ganaron los tígeres, y este negocio está empacado a una victoria para cada club, victoria para los tígeres. Aquí viene, está conectando un batazo de G, del jardín izquierdo, anotando, viene ya Alcántara, va para la segunda base, con doble. Dale un doble a tu salud con los medicamentos enéricos, línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infanca. Una bola y dos strikes. Here's the piece, se metió debajo, la bola está en el aire. Señores, it's over, it's over, se acabó, victoria para el equipo azul. Es un gran inicialista defensivo. Patazo entre el left centerfield, atrás la bola, atrás, atrás, se va elevando, y la bola, se fue del parque, que tablazo de Jorge Alfaro, primera carrera para los tígeres. Arrancó para la segunda, la bola de Cayorazo por la derecha del antecederista, va doblando de tercera para la goma, el corredor, el disparo viene al cuadro, llegó Alfaro a segunda, con doble revolcador, van reserva. La casa de las estrellas, abaninca, y esponchado Junior Lake. Se acabó el juego, amigos, ganaron los tígeres. Con dos autos, hombres en circulación. Otero tiene 46 lanzamientos ya. Conecta, línea que se va de genta ya, entre el left centerfield, viene anotando Alfaro, va para la segunda base, el corredor ve el disparo, y están atrapando aquí a Mel Rojas. Pero vale la carrera, una carrera por cero, están al lado los tígeres aquí en el tercer episodio de los orientales. Se pasó de agresivo ahora Mel Rojas, un gran disparo allá del jardinero izquierdo para tocar a Mel Rojas. Asociación Cibao de ahorros y préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. No, matazo a lo profundo por el right fiel, el jardinero derecho. No, I can't believe it, la bola dio en lo más alto. Dime, Toby, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Vamos a esperar. ¿Sí o no? ¿Qué le está pidiendo? Hoy, un palo acechado. I can't believe it. I can't believe it. Un palo acechado de Jameel Candelario. I can't believe it. Se ha empatado el juego. Una a una. Mel Rojas Jr. Here's the pitch. Conecta Batazo, The Heat. El corredor de tercero viene para la goma. Señores, señores, me voy a poner malo, me voy a poner malo, por fin. Conecta Batazo, The Heat.